y muy bien seres humanos son bienvenidos a la siguiente edición del nivel de grondos seguimos aquí con el amor de mi vida seguimos con el rk8 porque está entero bueno pero vamos a tener que jubilarlo después no porque porque me pasan estas cosas a mí porque hubo donde tengo quiero ahora no sé si esto del maxi tú ni responde donde estamos bien cerquita maravilloso por donde me lleva así que vamos a después de esta revista podríamos hacer la otra que está cerquita y después nos vamos a la url para ver qué tal rinde este auto en url esperemos que en la url no tengamos vehículos hay chitados hoy pero el peyó 200 c1 ya le agarré asco como una caga tan fea chica sin motor creo que el peyó 206 es 1.5 y te alcanza igual creo que varios de ustedes se dieron cuenta al parecer de ese vehículo sea como sea el auto te alcanza digo yo pinche hándicap apuesto que lo compro y lo tuneamos y es más malo apuesto que es cojo cuando veía el gps por acá casi bien 4 uy mira también tenemos que probar el rx8 en en derrape ya eh cuál era esta del spoiler ya vamos a guardar la revista creo que tengo otra otra a ver eh 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 sí tengo esta eh vamos a poner que sí estamos acá cerquita así que yo todavía no sé cuándo carajo se desbloquean las puertas weón eso falta con urgencia weón para subir un poco más las estrellas júte la weón uy se han fijado que desde que desbloqueamos la zona norte del mapa no hemos andado por ahí casi nada prácticamente no te creo no te creo por dónde vas a meter esta cosa no me diga que tengo que ir para arriba no mejor voy por acá ah no es la misma weón es la misma weón no te creo como me carga tiene que ir para allá arriba weón creo que es una de las zonas que menos me gusta aunque se ve todo espectacular la ciudad pero oye cuando tengamos el infrepeo un bomb posiblemente también compramos el rk8 fijo jajaja así que ya veo ya llevo muchos años esperando algún videojuego que tenga el rk8 y lo pueda comprar tunear y hacerle todas las maravillas después cuánto tiempo llevo esperando después del moduante prácticamente no del carbon después del carbon creo que también estaba el pro street pero ahí la cosa no era igual que llevo hartos años esperando ah que tengo aquí ya eso ya lo había agachado ya lo había agachado tenía un sms sin leer así que voy a probar para la siguiente así que estaba muy lejos a ver si puedo hacer un viaje rápido con los eventos especiales a lo mejor funciona yo creo que si y si prueba aquí a ver ah funciona ah no no funciona ya no funciona ya no funciona no funcionan los cabros jajaja se bullo oh 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 ya a ver cambiar cámaras está buena a este es por la del maxi tú ninja a él está espectacular ya estamos guardando la revista entonces ahora si los cabros vamos a ir a la url estamos bien bien lejitos y que vamos el viaje rápido aquí igual a igual a ver el avión si estás cerca puedes echar un ojo y decirme cómo está el tema gracias ya oye porque entré de bueno tienen que hacer el viaje rápido prácticamente cruzamos el mapa en un segundo hoy mira también me falta dar una vuelta en el autopista para hacer en la carrera los rivales que andan aquí circulando eso me falta ya vámonos vamos a intentar hacerlo después de la url a mira hay un tiburón y no te creas hay un pello 206 si el tiburón va primero y me hace la vida imposible porque acuérdense que cuando probamos el tiburón era en acojo inclusive en el manejo o sea no era malo 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 como el 240cx modo rata los cabros no era tan malo como el 240cx pero tampoco era destacable voy a guardar el modo rata pero mira esta cosa está como toma también las curvas el tiburón si era malo porque se acuerdan era malo pero no era malo ¡Cuidao, cuidao! ¿Cómo va a ser tan bueno ahora el tiburón, weón? No te crees, weón. ¿Cómo ahora el tiburón va a hacer competencia, weón? Mira, pues, weón. Yo voy aquí en modo rata a los cabros. Vamos a aplicar el modo rata. ¡Ah! Ahora me alcanzó el Corolla. ¡No, por los cabros! Igual remonte, igual remonte. Oye, ¿qué anda peleando ahí? Anda peleando el MX-5, parece. Así que le falta un poco más de agarre al RX-8. Como que se desliza más de lo necesario. No te creo que el Hashiroko me la va a hacer difícil. No te creo que el Hashiroko me la va a hacer difícil. ¡No te creo que el Hashiroko me la va a hacer difícil! Mira, menos mal que el tiburón Ya no va primero Vamos a guardar nitro Por si la mosca Motorrata Aquí igual pierdo tiempo No, man Oye, que espectacular suena este auto Da gusto escuchar al Arisuchu No, le apuesto a los cabros que la última vuelta Estos cabros van a atar Pero apegaito a mi No te creo Ahí viene el pinche PYOTA 106 Ah, pero si pasaba, por mí Pasaba Pasaba y los cabros Me daba la sensación No chocaba con el muro Vámonos cabros Última vuelta Así que después del modo rata Voy a frenar así a seco Qué intenso Qué intenso Quién va peleando ya Tratando Ah, bueno, que nadie me alcanza Nadie me alcanza No, muy pasado Muy pasado Toma Ni en la URL Este RX8 es abatido Ya, bueno Uy, me dio los 5.000 Vamos a suscribir la partida Uy, pero igual Tuve un poco de miedo Pero iba confiado ¿Qué tengo aquí? Ah, ya Veo con los nuevos Creo que también falta el 350Z Así que ya que estamos aquí Vamos a hacer lo que la gente pedía Más bien O me sugería Vamos a hacer en la carrera El men que está acá Me lo voy a llevar a la autopista Eso sí ¿Para dónde se va este men? A lo mejor me voy nomás a la autopista Y ahí lo busco Total no van a parecer igual Vamos a hacer unas 3 o 4 por ahí Para ver si desbloquean alguna pieza Algunos dicen que desbloquean pieza del chatarrero O equivalente Así que ahí vamos a ver si realmente es cierto o no Yo no recuerdo exactamente Yo sí recuerdo que me daban Como llantas Así como especiales Y eran feas Así que sí Bueno, acá hay uno ¿Por dónde va el men? ¿Por dónde va? Si tiene un contrario Acá Aquí chaval Venga Quiero ver qué puedes hacer Mira aquí esto Bueno y de repente cuando Cuando Como se llama Van primero Tienes que seguirlo tú Y de repente lo podéis marear Viste weón Lo podéis marear Weena weón Buena, se dio vuelta Se dio vuelta Buena, buena, buena Chaval, esta noche Era tu noche Aprovecha Ya, uh ¿Qué tengo? Victoria en persecución Bonita carrera Te darás cuenta de que Por ganar a tu ponente Has recibido dinero Ya, eso sí Asegúrate de que sigue ganando Tu carrera de persecución El ingreso de zap Ya Objetivo Ah, ya Información no más Esto es lo bueno De repente Pude marear A estos cabros Oye No creas Que no te voy a humillar Nenaza Porque hoy Me voy a quedar Con la pasta Te vamos a marear Meen Viste weón Es espectacular Ya Hay otro Hay otro ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Este o no? Chaval Lo que cuenta Es el conductor No el coche Este Este también Lo vamos a marear Por ahí Ah, pero te diría Se fue a la vía Ya Y si Chico Estás que te sale Sigue así No harás más Que ganar pasta Todavía No tengo ninguna pieza Vamos a seguir haciendo Así que el mismo ¿No? ¿Tróneo? Hace un favor Y pírate Que la gente está mirando ¿Ya viste? También Ya Mira Ya Tengo alerón ¿Ya viste? Me dieron alerones Pero no sé Si serán como alerones Especiales O no tengo ya O se desbloquearon nuevos vamos a seguir los cabrón está buena esta estrategia de marear a los oponentes chaval vuelve a los ciclomotores aquí es donde vienen los pilotos de verdad el mismo este men choco choco como se recuperó tan rápido como se recupera tan rápido el men tío lo has hecho de coña chaval has arrasado en el asfalto vaya forma de ganar otra vez tú no para de ser humillado no aquí el tráfico aquí ya derrota perdimos perdimos no me la ganaré este men mira pinche de tráfico por los cabres aquí estoy guay es de verdad quieres hacerlo pues vale vaya a ser que va a pillar un tráfico aquí justo enfrente pero ven venga para acá joven venga para acá que aquí lo vio casi ven casi creo que parece que cuando uno va ganando mucho creo que te sube la dificultad eso es más difícil ya se fue la vez se fue la vez ya vinilo especiales si mi mamá me pagará el coche yo también tendría muchos caballos ya creo que es suficiente por hoy los cabros que tengo para acá tan tan bueno vamos a probar el rx8 en derrape vamos a hacer este que estamos a reconcha a la a la podría ser podría ser ya estamos aquí arriba en tiempo récord uno de los caballos ya vamos a ver qué tal el rx8 pero esto va a estar difícil salvé es difícil aquí el derrape de un grundo o sea que agarrarle la cumbia bueno 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 no no igual se gana puestaje aquí en la tierra bueno pero bueno bueno Así que igual el RQ8 entra fácil en el derrape, pero es difícil controlarlo, sale el contravolante. No, pinche tráfico. 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 Va por acá ¿Qué tengo? Ah, ya, este es corto Bueno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Yo también no entiendo Cómo estos condenados Todos hablan tan bien Bueno, el Hashiroco Toda bien Pero los demás Inclusive el tiburón Que vimos en la URL Que así no vaso ahí, ¿eh? No, 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 no choco justo la suerte esto fue suerte o el auto era bueno en la vida que llevan dos carreras que los rebeldes chocan al final que tengo para acá tengo a mirar el su entonces los caros nos queda todavía una url mira esta url está acá en medio ya no quedan calle x calle x estamos aquí repleto sprint nos quedan dos de rap y nos quedan dos también circuito nos quedan cuatro así que tenemos más caritas pero vamos a continuar en el siguiente vehículo así que es de los cabellos nos vemos en la siguiente edición del nefarpeón de gruntos gracias por ver amigos míos y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós